¿Cómo están, amigos lectores? Bueno, en estos días fue cumpleaños de Ringo Starr, el gran baterista de los Beatles. Y bueno, para celebrarlo, nada mejor que leer un libro ligado a este cuarteto maravilloso. El libro que les propongo hoy se llama El sonido de los Beatles, Memorias de su ingeniero de grabación. Escrito por Geoff Emerick, con prólogo de Elvis Costello y editado por la editorial Indicios. ¿Quién es Geoff Emerick? Bueno, en 1962, con apenas 15 años, Emerick empezó a trabajar como asistente de grabación en los estudios Abbey Road de Emin. Y fue testigo de la primera sesión del Cuarteto de Liberty, en ese entonces desconocido. Y estuvo en la grabación del primer tema que hizo famoso al grupo, que fue el Love Me Do. A partir de ahí, como todos sabemos, amigos, la historia de la música cambió para siempre. Emmerick también acompañó a los Beatles en su camino en la fama. Estuvo durante la grabación de Revolver, nada menos. Y llevó al límite la tecnología de la época para crear el sonido característico de los Beatles y revolucionar el arte de la ingeniería sonora. Un año más tarde, no por nada, lo convocaron para otro álbum, el Sgt. Pepper. Imagínense la experiencia de este hombre, ¿no? Y es lindo porque en el libro lo cuenta con lujo de detalles. Es un libro para los que gustan de la música y obviamente especialmente a los que son fanáticos de los Beatles. En síntesis, el sonido de los Beatles recrea las experiencias en el estudio de este ingeniero de sonido, relatando tanto las innovaciones musicales y experimentaciones sonoras, como también los conflictos que transcurrían entre bambalinas, entre los Beatles. Con una mirada nostálgica y personal, recrea las canciones más perdurables del cuarteto y nos ofrece en este libro una verdadera visión privilegiada sobre la mejor banda de rock de la historia. Es un libro encantador, amigos, no tengo otra palabra. Y bueno, como les digo, los fanáticos de los Beatles se lo van a devorar. Les repito, el sonido de los Beatles, memorias de su ingeniero de grabación, escrito por Geoff Emmerich y editado por la editorial Indicios, con prólogo de otro gran músico, Elvis Costello. Muy recomendable. Amigos, esta columna pertenece a la cultura del payaso. Mi nombre es Juan Carlos Díaz y como siempre me despido diciéndoles qué maravilloso que es leer. Hasta el próximo libro.